Bueno, nada. Lo primero, gracias por el vídeo, Fer. La verdad es algo muy bonito y, bueno, es difícil ahora un poco expresar los sentimientos que tengo porque, bueno, mucho tiempo en este club, son muchos años, muchas cosas que he pasado con todos y, bueno, es un poco asimilarlo, ¿no? El cambio está claro que para mí es importante y a la vez es ilusionante, pero, bueno, cuesta un poco asimilar que me tenga que ir después de siete años y, nada, sobre todo agradecer al club todo lo que me ha dado y, bueno, sobre todo a la familia Ross también porque, bueno, siempre han confiado en mí desde que llegué con 18 años. Y eso para mí siempre ha sido muy importante, ¿no? Bueno, por supuesto, a todos los compañeros que he tenido, de todos he aprendido mucho y, gracias a ellos, pues, hoy por hoy he sido mejor futbolista, ¿no? Así que, pues, pues, nada, sí lo considero mi casa esto, siempre lo he considerado así. Ahora seguiré siendo un seguidor más desde la lejanía y, bueno, yo espero siempre que vaya bien. Ojalá paséis esa previa ya y podáis, pues, hacer muy bien la Champions y, bueno, desde aquí siempre tenéis un amigo y, bueno, aquí estaré para lo que necesitéis. Gracias.